Vamos a abrir unos cuantos packs ricolinos, espero me salga un buen par de magumbos en este que es pues de diario porque es nuestro par de ca... ¿Qué es esa estupidez? ¿Dónde están mis magumbos? Y bueno, en lo que empieza la partida quiero mandarle un saludito a todos estos chavales que están de este lado, sobre todo a Pandanator porque está fácil de pronunciar. A Alfredo TM10, a Mesa y Ferchos, a Wax de Panda 26, hay muchos pandas, hay pandafilia, una cosa así, no sé. ¡Holi, grioli, caras y boli, gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, pues nada, ya los saben, yo soy Musk. Si me da mucho gusto la bienvenida a este nuevo video, entonces estamos jugando a este nuevo modo de juego que se llama Fiesta 100% Real No Fake, Descargar Mediafire, Unlink, Sin Crack, bueno, sí con crack porque si no... ¿Qué chiste tiene la vida sin cracks? ¡Ay, Dios mío, santo Cristo, bendito, precioso! ¡No me...! ¡No! Ya, no eres precioso, Cristo, te odio. No, y bueno, el día de hoy, vaya, no sabía si grabaría un video porque la verdad me desperté y me dolía la cabeza un chingo. Les juro que no me drogué en la noche anterior, o sea, se los juro, y se los juro. ¡Ay, Dios mío, estoy mongolo! ¿Por qué no subo por aquí? Oh, y ahí hay un idiota escondiéndose así de... ¡Ay, aquí no me va a ver mosques! ¡Oh, sorpresa! Sí te vi, pedazo de engendro. Ahí va, ahí voy otra vez. No, 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 seas pedazo de muchacho huevón. Véngase por acá. Velo, velo, está ahí como marica. Vamos, vamos a matarlo. Órale, puta, órale. ¡Oh, no, no mames! Él sí me dio. ¿Qué le sucede? Y bueno, el día de hoy me pasó algo bastante raro porque, hagan de cuenta que estaba yo en mi casa. Y pues entonces mi Crunch agarra y me dice, es que me reboté en el camión. O sea, salió volando en el camión. Ya saben que los camioneros ni se les da eso de manejar como pendejos. Luego por eso las viejitas gritan así de, no traes, no traes burros huevón. Así tu abuelita ahí gritando y peleándose con el camionero y esos pedos. Entonces me dijo, ah, es que salí volando. Y pues yo me empecé a cagarle la risa porque, pues, qué cagado, ¿no? Salir volando en el camión. Entonces, este, les digo que es mi Crush porque no se pongan, no se ponen las pilas. Hagan un hashtag que diga, ponte las pilas. Y hashtag, ponte las pilas. XD, así, con el XD. Y bueno, el chiste es que me contó eso y yo me empecé a cagar de risa. Y posteriormente tocó, tocó un chabelardo porque había yo pedido comida porque no había nada para hacer comida en mi casa. Entonces tocó el chabelardo de la comida. Entonces ya salí a abrir y le dije al vato, eh, vato, yo soy el sujeto. Entonces se me había olvidado mi cartera. Así que, ay, pene, pene de burra. Y bueno, el chiste es que ya lo atendí, regresé por mi cartera. Regresé, salí obviamente porque, pues, no soy un fantasma, no lo puedo atender desde la comodidad de mi asiento. Entonces, pues, ya fui y le dije, vato, aquí está tu dinero. Y justo ya cuando iba a regresar a mi casa, o sea, ya cuando iba a entrar, ya que había pagado y todo. La perrita, mi perrita, se llama Niki, agarra y cierra la puerta. O sea, porque yo la había dejado emparejada. Entonces agarra y la cierra y yo así de, no, ¿qué te pasa? O sea, obviamente no grité como marica porque me hubiera visto muy estúpido. Lo que hice fue llorar porque, hagan de cuenta que, como estoy de vacaciones, salí tipo en pijama. Nada más me puse una sudadera y una gorra y traía mis chanclas. Entonces fue como de que, güey, o sea, ni traía calcetines porque, no mames, tampoco soy tan estúpido para usar chanclas con calcetines. Ah, no mames, eres el mismísimo Albert Einstein. No es cierto, niña, no te creas porque luego sí se la creen, se creen todo lo que les digo en los videos. Bueno, lloré porque me quedé como que afuera. Uy, lo maté por estúpido, pero me suicidé porque ya no me quiere. Todo se derrumbó. Eso sí es muy, muy, muy sad. Es muy sad para ti, güey. ¡Oh, boom, bitch! Y bueno, dejen su like por ese headshot. Ay, es que yo soy más pro, ¿vale, verga? No te estoy preguntando. Y bueno, ya. Uy, perro. Perro maldito del mal. Ya me quedé afuera, así que tuve que ir con mis chanclas. Con mis chanclas. Así en pijama tuve que ir al trabajo de mi papá. Pues vaya, las llaves, porque no me iba a quedar afuera con la comida afuera. Le encargué la comida a una sujeta de una tienda. Y ya me la cuidó. Me dijo, sí, yo te la cuido, ya. Me fui al trabajo de mi papá en chanclas. Lo cual, pues, era muy jodido. Porque en el camino, obviamente, las piedritas de... Las piedritas mexicanas de los caminos mexicanos, pues, se te meten, ¿no? Porque traes chanclas y entonces es como de que... ¡Auch! Me picas, estúpida piedra. Me voy a suscribir de tu canal. La piedra, ajaja, no me importa. Porque ya tengo un millón de subs y tengo una taquería. ¡Ay, ay, ay! Así que fui. Ya iba en el camión. Se me iban metiendo todas las piedritas. Y estaba nublado. Yo dije, ahorita me va a llover y voy a valer verga porque traigo chanclas. Fui por las llaves, llegué con papá y todo, me las dio. Las llaves. Se dio un asco. Ya me dio las llaves y, bueno, ya cuando venía de regreso, fue como de que me encontré a dos cholos y, pues, yo ya estoy ciscado, ¿no? Dije, no mames, ahorita mejor no voy por otro lado y camino más rápido porque estos cholos de seguro me quieren talonear. ¡Uy, peno! Dije peno, dije peno. Es que se dice pinny en este canal, si es cierto. ¡Pini! Vi al Brian y al Kevin y dije, güey, no mames, no me voy a arriesgar otra vez. Así que decidí caminar más rápido e irme por... ¡Ay, güey! Llegan de todos lados. Parecen policías federales en marcha de maestros. Me fui un poco caminando un poquito más rápido y fue como de que los tipos se fueron al mismo lado que yo. Estoy muy, muy como trastornado por lo que pasó, tal vez. Y yo sentía que me seguían. Así que empecé a caminar más rápido, pero con las chanclas. Entonces eso era como que un fail total. Estaba casi llorando porque cómo iba a correr si tenía chanclas. Lo único que hice fue caminar como que más rápido. No sé usar esta porquería, no me juzguen. Soy estúpido. Sí, sí, ahora soy estúpido. Sí, soy estúpido. Vean, ya me iba a suicidar ahí, a autosuicidar yo mismo. Perra, perra, perra del mal, perra del mal. Sal por ahí, sal por ahí, perra del mal. ¡No, güey! ¿Cómo le va a hacer eso? No mames. Bueno, ya el chiste es que yo iba corriendo. Bueno, iba caminando rápido. Se me salieron las chanclas y todo. Y fue como que muy traumante porque se me salió una chancla. Y fue como de que, güey, qué puto oso. Soy yo preocupado por el Brian y el Kevin. Afortunadamente nadie me vio que se me salió la chancla. Y me la pude poner. Y pues ya, volví con paz a mi hogar. Y fue como que todo muy cagado. Espero nunca les pase. Porque está muy culero tratar de ir del Brian y el Kevin en chanclas. Dejen su like y su comentario si quieren como que más gameplays. Más historias del Kevin y el Brian. También recuerda dejar tu hashtag de YaHazleCasoXD. Eso. Mandaré saluditos en el próximo video a todos los que dejen su hashtag de HazleCasoXD. Y ya. Y pues nada. Aquí en la pantalla van a aparecer esas personitas que estuvieran activas en Twitter. Muchas gracias a todos ustedes. Y un saludo muy especial también para Leonardo Chan. Que me hizo un meme. Está muy cagado. Me mató ese meme. Si tú tienes memes míos o quieres hacer algún meme o algún dibujito. También mándalo a mi Twitter. Y recibirás obviamente saluditos especiales. Y recuerda seguirme en mis redes sociales. Porque aparte de que pongo muchas pendejadas y estás a pendiente de los videos. También ando pues mandando saluditos aleatorios. Ya sea en Twitter, Facebook o Instagram. A las personas que me sigan o que interactúan más. O que hacen memes bonitos como este. Y bueno. Espero que te guste este video. Si fue así no te olvides de dejar tu like y tu comentario. Y tampoco te olvides de suscribirte para salvar a una cabrita kawai. Ya llevamos 43,900. Si no es cierto. Apenas vamos para 40,000 cabritas salvadas. Y eso me da mucho gusto. Comparte este video. Y pues nada. Ya lo sabes. Yo soy Mosx. Y aquí. Me despido papi. Amis we. Te mamaste we. Pinche video bien verga we. No mames. Pinche ahorita. Te sigo en el Facebook we. El Twitter we. Te mamaste we. Julián. Este we se mamó we. Pinche suscribir we. La verga. Fierro perro. Pau. Pere pe 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 pe. ¿Cómo que no se puede conectar? ¿Qué es esa estupidez? Ni que fuera mi vida amorosa para que no se pudiera conectar. Pau. 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 Pau.